Tengo 2000 Bueno, yo pierdo jugando hasta solo Yo en este Aburro jugar y me salgo No alcanzo La gente Tiene que quedar jugando solo Oye, los señores están malidos Este auto es fernandino Este auto es fernandino Estamos aquí No sé quién es Yo estoy chocando nada Si miramos, si miramos Si miramos Ay, ay, lloví eso Mira, esta rebote que te cae Como hace chocalito desgraciado aquí Caí con la pura cola Con la mala click Jajaja Lo mal Lo mal chetoso que cae con la pura cola es Rampino Bum Jajaja 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 Jajajaja Jajajaja No, 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 no Jajaja Jajaja Acá que de último iba primero ¿Cuándo fuiste primero? ¿Cuándo fuiste primero, vecino? Ahí te pones el top town El día de leche ¿Eh? ¿El orden de la parrilla de salida? Es aleatoria No lo elijo yo Lo único que me elijen como yo primero al ser aficion la ha tirado de tu cara ahí es pero los demás el orden es aleatorio como que la cagué es busquero vente para acá, ahí apareció el ahí está el peito me quiere dar un giro completo recuerden que son carreras de una vuelta, cuando mata mata ahi también hay que tocar a alguien no, no lo saqué